Música Mi nombre es Ana Patricia Aureña, yo trabajo en la escuela Sotero González Barquero y represento a la filial 1224. La actividad en el día de hoy de la asamblea del ANDE de la filial regional 12, yo estoy fungiendo como fiscal y realmente es admirable como los compañeros andinos se presentan a estas actividades a trabajar, a poner su granito de arena y participar para el bien común de todos los demás compañeros. Una felicitación a todos los compañeros andinos que participan, especialmente a los de la filial regional 12, y también un saludo inmenso para los compañeros de la filial regional 1224, quienes también han aportado bastante para nuestra ANDE. Buenas, mi nombre es José Antonio Sánchez, pertenezco a la filial 1242, nos encontramos reunidos en el Alta Vista analizando ponencias que se van a llevar al Congreso Nacional para que podamos luchar por nuestros intereses ante el Ministerio de Educación Pública. A la vez agradezco a la ANDE porque nos da la oportunidad de que tengamos un medio para poder comunicarnos. Mi nombre es Marvin Bogle Vargas, pertenezco a la filial 1209, tratamos en esta de mantener todas las normas preestablecidas por el sindicato, estamos sumamente preocupados por las condiciones laborales en las que nos encontramos y las condiciones políticas en las que nos encontramos. Tratamos de hacer nuestra labor de promover las directrices de la ANDE de la mejor forma y en última instancia trabajamos en el sector de Acosta, los invitamos a que nos visiten y estamos para servirles. Mi nombre es Isela Cambronero, pertenezco a la filial 1212 de la Escuela de la Capri en Desamparados y la Escuela Sor María Romero. Soy presidenta de la filial, la cual me siento muy contenta de estar aquí representando mi escuela y representando todas las personas que están en mi filial, porque agradezco inmensamente a la ANDE por toda la ayuda que nos da, por los beneficios que nos presenta a nosotros los educadores, que necesitamos tanto apoyo, ya que hoy en día pues se ha bajado un poquito la ayuda a nivel profesional y a nivel institucional. Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9 tiempo de amor, amor a oscuras y tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbrar ese amor que vive en fe en umbras que vive en fe en umbras ¿Quién me ayuda? a escondidas tengo que amarte como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde iluminado cada tarde el amor que nos da un mensaje otro el amor que nos da el amor que nos da todo 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 escondidas por ahí hay gente, vamos por que amarte y como dice como un cobarde ¿quien me ayuda? eso cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde escondidas cada tarde que siento piel de ángel a escondidas piel de ángel tengo que amarte como un ¿cómo dice? ¡gracias! ¡muchas gracias! ¡gracias! 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 ¡gracias!